Es un convenio que se hizo centro vecinal con un referente de la cooperativa que va a trabajar acá en el barrio a partir de ahora. Con todo es desmalezado, lo único que vamos a hacer es desmalezar nosotros. Entonces, bueno, hemos apuntado a este sector que la verdad que está horrible como tenemos parada el colectivo, entonces preocupaba de alguna manera este sector y había una vecina sobre todo que me llamaba todos los días por este sector. Entonces, bueno, apuntamos con la cooperativa a trabajar y terminar con este sector. Se nota y se percibe que hace bastante tiempo que no hacen un mantenimiento desde el municipio en este sector barrial. Y usted de la imagen habla por sí sola, ¿no? El pasto cubano arriba a los 5 o 6 metros de altura, entonces habla al desmejorado que estaba este sector. Así que, bueno, hoy hemos apuntado a trabajar acá en este lugar. ¿Qué es lo que dicen del municipio? Porque se realizó las peticiones, se realizó la presentación de notas para que se venga y se realice justamente el desmalezado correspondiente. Claro, uno lo solicita desde el centro vecinal, ¿no es cierto? También entendemos que no somos el único barrio que tiene esta problemática, el pasto cubano, y bueno, llegado a la circunstancia, decidimos, bueno, hacer un convenio, ya que estos chicos quieren trabajar acá en el barrio, son del barrio, entonces qué mejor tenerlos acá, ¿no es cierto?, trabajando en el sector, sobre todo en el desmalezado. Bueno, hay una señora que, vi un señor que me mandó un video de la víbora que encontraron acá, que incluso le picó al perrito que lo atacaba la víbora, entonces, y eso y muchas cosas más, ¿no?, la inseguridad que hay en el yullaral que tenemos acá por las paradas de colectivo, entonces, por eso hemos decidido comenzar acá. ¿Lo utilizan de aguantadero también? Y usted, mire lo que es eso, está para cualquier cosa, ¿no?, no solamente para un aguantadero. O sea, meter una persona ahí, ni se enteran, nadie se va a enterar que hay alguien adentro. Entonces, bueno, acá con los vecinos vamos a tratar de mejorar todo este sector, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de inseguridad en este sector, por todo esto, porque mencionaba la parada de colectivos, ¿sufren también mucho los vecinos? Bueno, acá tuvimos un caso hace tiempo, una señora que le reventaron la nariz de una trompada para quitarle el celular y justamente en la parada de colectivo. Entonces, todo eso hace a que, bueno, uno también tome conciencia y decir, no, el barrio está mal, entonces vamos a trabajar nosotros en el barrio hasta darle, como les decía, darle una mano también al municipio de alguna manera con el desmalezado.